Sinceramente, esta fragancia nunca me gustó al principio que la probé. Esto huele a media sudada. Por cuatro años me desagradaba esta fragancia. No me gustaba, le gustaba de mal gusto. Pero un día voy a salir con mi hermano y su pareja en aquel momento. Y de repente me dio ese cantazo rico, oscuro, medio dulce y cargado de testosterona pura. Que tuve que preguntarle cuál fragancia tenía puesta en ese momento. Y él me dice que tenía Prada Luna Rosa Black. Y veía a la novia en aquel momento bien pegada a él, oliéndole el cuello y vestándole el cuello. Y yo, ¿qué pasó aquí? Si así no me dolía antes. Esto, esto me apestaba. ¿Qué pasa? ¿What the fuck? Pues bien, rectifiqué y aquí la tengo y mi hermano me la regaló. Pero ya la acabé, so, nunca me dio con hacerle una reseña hasta ahora. En la salida abre como el 95% de la fragancia, con bergamota que le da un comienzo fresco y bastante vivo. Mi pana, suscríbete y dale like. Las notas del medio son pacholí, o sea que huele semiterroso, que agrega una profundidad y calidez a esta fragancia. Y las notas de fondo son ámbar y almizcle y comarina, que le dan a esta fragancia un toque o un acabado suave y bastante sensual. Me huele como cuando vas a una reunión con el presidente de Equiempresa, que siempre va elegante, que inspira poder, seguridad y amabilidad. Sí, lo sé, es una descripción bastante rara, pero es lo que me viene a la mente. Ok, deja de mejorar eso. Es como Darth Vader ahorcando a sus súbditos. Eh, no, eso es peor. Ok, me huele dulce, potente, es oscuro, atalcado, macho alfa. Ay, mira, las chicas se derritirán por ti. Es un hecho, ya lo vi con mis propios ojos. Es una fragancia bien equilibrada, con buena duración, unas 8 horas en mi piel. Y es una excelente proyección, una proyección como entre 2 a 3 horas. Puedes usarla en cualquier ocasión, pero, pero, ya sea en un evento formal o una noche casual. Eh, yo realmente creo que puedes, puedes usarla en cualquier temporada. Pero en verano, no la recomiendo mucho usarla en el día, sino en las noches frescas. Si te encantan las fragancias frescas, oscuras, especiales, con toques de elegancia, definitivamente vale la pena probar Prada Luna Rosa Black. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!